...anomalías que tienen que ver con posibilidades de que los precios, por ejemplo, de la papa lo subieron, se va a verificar el precio del arroz y del frijol, pero otros productos que no tienen el precio, entonces es una falta importante o que no tienen ningún indicativo de qué es el producto, si es queso, si es jabón, si es que no. Exactamente, principalmente el tema de la información comercial respecto a toda aquella obligación que tiene el proveedor para con el consumidor, para efecto que pueda elegir el consumidor, falta de precios, falta de etiquetado con la información con la que la NOM señala que deben de contar y bueno, el producto se inmoviliza y se impide el que se continúe con la venta en razón de estas violaciones a la norma de actividad. ¿Cuántas denuncias tienen en Mexicales ahorita? Ahorita se están atendiendo tres, pero bueno, hemos estado recibiendo denuncias y bueno, la idea es que se estén atendiendo de manera inmediata, la idea es que si el ciudadano recibe una posible práctica abusiva, nos lo haga saber y nosotros de manera inmediata accionar. ¿Qué dicen las denuncias, delegado? ¿Qué es lo que denuncia la gente? Son diversos temas, pero bueno, vienen desde la no exhibición de precios, desde alguna presunción de un incremento de precios, etc. Entonces, todas se atienden independientemente de cuál sea el tema y una vez que estamos nosotros en el establecimiento, bueno, nos damos a la tarea de revisar toda esa conducta comercial. ¿Los productos que más se han encarecido? Bueno, hay diversos productos. El huevo es uno de los productos que estamos monitoreando mucho para efecto de poder identificar si hay o no un incremento. ¿Qué sanción se hacen acreedores los comercios? Son sanciones económicas elevadas, se abren procedimientos sancionadores y la idea es inhibir este tipo de prácticas por parte de los proveedores, pero son sanciones económicas elevadas y que siempre van en proporción al incumplimiento, a la falta y si fuera el caso, pues a la indebida intención del proveedor de subir sus precios. ¿Qué dicen los proveedores? ¿Por qué están aumentando los precios? ¿Por qué están aumentando los precios de la papa y el huevo? Bueno, nosotros estamos precisamente dándonos a la tarea de revisar esa parte para poder tener respuestas a esas preguntas, identificar si hay o no hay y si sí hay el porqué. Hay un dato importante que me estaba comentando el representante de la Profeco en Baja California, que es que la capacidad que tiene operativa él, con la gente que está trabajando con él directamente, es para atender mil denuncias al año. El año pasado se hicieron 300. La idea es que nosotros tenemos capacidad de atender visitas de verificación de todas las denuncias que recibamos, pero muchas veces no recibimos la cantidad de denuncias de las cuales tenemos la posibilidad de atender de manera inmediata y la invitación siempre está a que el consumidor en todo momento denuncie para que nos permita a nosotros ser más efectivos en nuestro trabajo. En este caso, ¿esta verificación es una denuncia o es una revisión? No, es una denuncia ciudadana. Aquí estamos atendiendo la denuncia en específico, pero damos un monitoreo general a todo el establecimiento y más ahorita en los temas que refieren a la canasta básica o los productos de aseo personal y limpieza en general, que sabemos que hay de mayor demanda en este momento. Finalmente, ¿este tipo de operativos aquí en este mercado lo van a estar haciendo en otros mercados aquí en México? Bueno, nosotros siempre vamos a estar atendiendo denuncias ciudadanas y denuncias de consumidores, entonces, por eso decía hace un momento, la invitación es a que nos estén presentando las denuncias si consideran que hay prácticas abusivas. Entonces, mientras haya denuncia ciudadana, nosotros siempre estaremos atendiendo inmediatamente. ¿A través de qué medios, disculpe? El teléfono del consumidor, principalmente, que es el 01800 468 8722, a través del correo electrónico, de las redes sociales o del teléfono directo aquí en oficina en Tijuana, Baja California. El teléfono del consumidor, que es el 01800 468 8722, apesar de las redes sociales o del soleado que세요 e del Oizo de Las Vegas,